La suerte no volverá a verte y que me engañaré ¡Arriba! Adiós mi corazón, que te den, que te den por ahí Que no me supiste dar ni un poquito lo que viene a ti Si pasas por mi puerta, te da siete bolsos, ahí esperándome A la mina, a la discoteca, toma de ventas, o toma de ventas, o toma de ventas Yo soy un río pateta, hoy tengo pateta, no voy a salir No voy a salir Mañana volvemos, preciosa, con cuatro gozas, todas para mí ¡Vamos! Tu Dios, mi corazón, que te den, que te den por ahí Que no me supiste dar ni un poquito lo que viene a ti Que viva su pieca reales ¡Viva! ¡Viva! Y que vivan sus encierros ¡Viva! Que viva el Grupo Varela ¡Viva! 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 Gracias.